Bueno, volvemos, les comento que nos metemos ya en la última parte de este programa que, bueno, creo ha podido mostrarlos, que creo que ha podido también darles a ustedes que quizá no los vieron, no tuvieron la posibilidad de mirarlos en vivo con la performance que han traído a Santiago. Yo recuerdo haberlos visto en dos oportunidades, haciendo un tremendo tributo a los Beatles y digo tremendo porque no solamente está en el repertorio, por supuesto, sino también está hasta en el vestuario, en los instrumentos, en la manera, en los tonos, respetando absolutamente todo, como muchas bandas alrededor del mundo homenajean a los fabulosos de Liverpool. Ellos también lo lograron de manera majestuosa y así como yo los he visto, se han presentado en otras oportunidades, pero bueno, y aquellos que todavía no lo han podido ver, seguramente en estos dos programas que hemos logrado con ellos los han conocido. Ojalá, repito, dentro de muy poco, en cuanto se puedan ya presentar ante el público, pueda ser también aquí en nuestra provincia, ustedes los disfruten y nosotros también podamos reencontrarnos con ellos para mostrarlos nuevamente aquí. Con ellos nos vamos en este último bloque de este Ticket al Show. Yesterday, banda de Tucumán, siguen así. Sin duda, sin duda. Bueno, nosotros lo vamos a esperar por acá porque no falta nada para que volvamos a entrar dentro de otra nueva estación y que es la que promete esa vuelta de a poquito, de manera progresiva, pero a lo que es nuestro trabajo, el cubrir todos los shows en vivo, de la música en vivo, porque eso es Ticket al Show. Y bueno, y de tenerlos aquí nuevamente en Santiago, que se los extraña, pero nosotros como Ticket al Show de poder cubrirlos, porque eso, yo los he visto, los he visto en la inauguración de Chester, recuerdo. Uf, pero hace... Claro, hace muchísimo tiempo. Muchísimos años, sí. Los he visto en el Shopping o el Bea, el que tenemos un patio de comida acá. Oh, el Plaza Bea, Plaza Bea, claro. Donde la gente se puso a bailar. Qué buen recuerdo, qué buen recuerdo, Plaza Bea, qué lindo, sí. Sí, 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 sí. Y bueno, pero nunca los pudimos cubrir, siempre yo estuve espectador, pero nunca con las cámaras del programa, así que los esperamos con los brazos abiertos para que podamos entregarle a la gente de acá, de Santiago, una... Muchas gracias. ...cursura así, de esa manera. Muchas gracias, va a ser un placer. Además que llegarle a la gente no solamente en una noche, en una fiesta, sino puede llegarle a toda la provincia y también que nos conozcan. Nos sirve mucho y por eso siempre vamos a estar agradecidos con tu programa, la verdad que me parece bárbaro. Y nada, pasarla bien, a disfrutarla y los esperamos cuando estemos en Santiago, estamos en contacto para que puedan venir a cubrirnos y a tomar algunas imágenes de algunos shows que hagamos. Bueno, el otro Luciano, el que está ahí también, los saludamos. Benito. Benito. Gracias, Luciano. Perdón, Benito. No, por favor, muchas gracias por el espacio y bueno, esperamos vernos pronto con la banda allá en Santiago, así que bueno, un saludo a toda la gente también. Bueno, Lautaro, que sigas bien porque se te ve bien y eso nos pone tranquilos y que vas a estar nuevamente en cualquier momento ya con los chicos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio también y bueno, nos estaremos viendo pronto y a romperla allá, por supuesto. Saludos para toda la gente. Bueno, Efraín, el más joven de todos, ahí a seguir entonces con el instrumento, con el piano y haciendo el apoyo a esta banda que, como vos sabés, está hace mucho tiempo y que la verdad que está en lo más alto. Te diría, nosotros acá los reconocemos como una gran banda en Santiago del Estero, así que en Santiago del Estero, a seguir adelante, a seguir adelante. Así es, a seguir creciendo juntos en lo que amamos realizar y bueno, y poder lo más santo posible cuando pase esta situación de poder brindar y recurrir a Santiago y a demás provincias, a los shows, para seguir dando alegría y compartiendo lo que amamos hacer y bueno, como dijo Luciano, de demostrar al público y lo que realmente, lo que sentimos a la hora de cada canción, cada show que planteamos. Así que bueno, agradezco este espacio que nos brindaste para compartir nuestras experiencias y nuestro sentido de la banda. Así que bueno, muchísimas gracias y un saludo para toda la audiencia y para vos también. Muchísimas gracias. Bueno, Rodrigo, el que nos queda ahí a seguir, Rocola, con lo tuyo. Yo también me dedico a la radio, así que me tocó decir, como dijiste, radio, así que... Bueno, podemos hacer una Rocola interprovincial en algún momento. Claro que sí, una interconexión, pero la verdad es muy buena la propuesta de hacer cosas como esa también para que la gente, en medio de todo esto, que nos aqueja a todos también, a la gente común que recurre a la radio y de tener propuestas como esa. Así que bueno, Rodrigo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y no, como dijo recién Efraín, de eso se trata, de dar alegría a la gente. Por ahí en toda esta situación también que se trató, como vos decís, mucha gente recurrió a la música y al entretenimiento como una forma de esparcirse y de olvidarse por ahí también de todo lo que estaba pasando. Así que bueno, será un gustazo y por supuesto que estamos ahí esperando para volver, como dijeron acá todos mis compañeros, de poder volver a visitarlos ahí a Santiago, que nos encanta ir y bueno, estar ahí pronto brindando la mejor música, como siempre. Bueno, qué presión, Luciano, porque cuando vengan, ya si uno los conocía solamente arriba del escenario, ahora los han visto en un programa, los están reconociendo, los están viendo y cuando vayan, autógrafos, ¿ya han firmado autógrafos? Bueno, algunos. Algunos, bueno, prepárense. Las fotos nunca faltan. Las fotos nunca faltan, las selfies no faltan, así que. Claro, suficiente. Bueno, no les he preguntado estado civil a ninguno, pero no tiene nada que ver con todo eso. Eso es el mundo de la música y son parte de la cosa, ¿no? Por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, los vamos a estar esperando. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Felicitaciones por todo lo que vienen logrando y por todo lo que siguen proyectando, porque hay cosas que por ahí lo tienen bien guardadito y que seguramente va a ser una muy buena y grata sorpresa para la gente que ya los ha escuchado, pero que con lo que tienen preparado, la verdad que van a sorprender más gratamente aún, ¿no? Así que, a seguir adelante. Ahí estaremos en Santiago en cualquier momento, así que vamos a disfrutarlo mucho y vamos a estar en contacto para poder vernos y llegarle a la gente también. Así que es un placer, realmente. El saludo de Diestas desde entonces a la gente de Santiago en Ticket to the Show. Los dejo con ellos. Diestas desde entonces a la gente de Santiago en Ticket to the Show. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.